Hace 24 años que Antonio Martínez se convirtió en enfermero y durante ese periodo ha ejercido su profesión de forma asistencial, docente e investigadora. Una dilatada experiencia laboral que le ha servido para obtener la medalla que le acredita como nuevo miembro de la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana. Muy emocionado porque realmente es un honor que mis compañeras y mis compañeros me hayan admitido por mi tarjeta profesional y por mi experiencia más entre docente y asistencial y estoy muy orgulloso. Para nosotros es muy importante el ir aumentando y engrosando las filas de esta prestigiosa institución como es la Academia de Enfermería, algo que durante tantísimos años hemos peleado por ella y ahora tenemos es una realidad y cada vez tenemos miembros con un prestigio específico para que aumenten el valor de esta institución. El nuevo miembro de la Academia prefirió hablar de dos de sus pasiones y relacionarlas entre sí, el cine y por supuesto la enfermería. La evolución de la enfermería nos hicimos 40 años comparándola con el cine de Almodóvar porque partimos de una sociedad en el año 70 en la que la enfermería llegó a la universidad, Almodóvar llegó al panorama y cambió totalmente y hemos ido evolucionando desde las primeras películas de la enfermería desde la universidad hasta ahora las maestras como Toro y Gloria ahora mismo. Una incorporación que llega para incrementar los conocimientos sobre enfermería y a potenciar el descubrimiento de nuevas técnicas que permitan el desarrollo hacia la optimación de los cuidados. Aparte que en este momento está ocupando una supervisión general en este centro, pero él como docente es una persona que tiene un carácter muy especial y unas capacidades muy importantes para transmitir conocimientos, especialmente en todo lo que supone la simulación con muñecos y con las salas que tenemos ahora virtuales para que los estudiantes puedan aprender y formarse. Para el secretario de la Academia de Enfermería es una incorporación muy especial. Lo tiene como estudiante, por tanto, como aquel que dice personalmente cierro un ciclo, una persona a la que he participado, contribuido en formarlo y llega a ser el mismo de la Academia. Es el primer acto de la Academia después de las vacaciones estivales y el primero en pandemia. Respetando todas las medidas de seguridad y bajo un aforo limitado, este acto de ingreso fue además de transmitido por la plataforma Zoom con un gran seguimiento. Gracias. Gracias. Gracias.